Y llega el momento de entregar el premio de honor de esta novena edición del certamen de pintura Miradas. Un premio fuera de concurso y que se otorga a un artista ya consagrado con una trayectoria profesional muy importante. Este año el patronato de la Fundación y su Junta Directiva han querido reconocer a una artista autodidacta cuya vocación por la pintura surgió a los 13 años como un hobby, pero que hoy ha desarrollado sus talentos artísticos paralelamente con su trabajo a lo largo de todos estos años. Este artista es Jesús Lozano Saurín, murciano de nacimiento y afincado en Elche. Muchos son los premios recibidos y hoy es un honor para la Fundación alió valorar su carrera artística y distinguir con el premio de honor del certamen a este gran artista. Saurín ha realizado una obra muy especial para esta novena edición del certamen que le ha llevado ocho meses de trabajo, pero el resultado ha sido, como siempre, magnífico. El comisario de Miradas, Joaquín Santo, lo conoce bien y será la primera persona encargada de realizar su presentación. Cuando quieras, Joaquín. Gracias, Anabel, y gracias de nuevo a todos los presentes, representantes dignos e insignes de la cultura en general y del arte en particular de la provincia de Alicante. Como muy bien ha dicho Anabel Rosas, conozco a Saurín desde hace mucho tiempo y mi primer contacto visual y artístico con él fue cuando en casa de mi hermana contemplé unos cuadros que le habían adquirido y que para mí aquel pintor hace ya mucho tiempo era un desconocido. Luego han venido muchos años de amistad, de escribirle textos, de presentarle exposiciones, de observar en su pulcro, pulcrísimo estudio, el devenir de sus obras. Al respecto, puedo repetir alguna frase que dijo hace unos dos mil quinientos años el sabio griego Pitágoras, de que con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo todo bien. Y eso le sucede a Jesús. Es tan ordenado que su currículum minucioso, exacto, preciso y detallado posee más de treinta folios. Aquí no hace falta, obviamente, resumirlo, sino darle y nunca mejor dicho unas pinceladas. Nacido en Jumilla hace casi cincuenta y siete años. Siendo pequeño, con solo cinco años vino con sus padres a Alicante y aquí fue donde vio por vez primera a una persona pintando en la calle y se quedó embelesado. Vivió en barrios modestos y en uno de ellos, el de la Virgen del Remedio, tuvo por vecino de planta baja a un pintor al que se pasaba las horas muertas observando. Estamos, pues, ante una afición innata, una atracción que no fue genética porque nadie en su familia había sido antes artistas, sino humildes trabajadores. Con ocho años regresó a su Jumilla natal y nunca tuvo más maestros que los profesores de dibujo del colegio y el instituto, donde con once años hizo un crisma de Navidad para un concurso, entonces, a nivel de la provincia de Murcia, que se llevó el primer premio en Jumilla y el segundo en la ciudad de Murcia. Con doce años empieza a pintar al óleo y resultaría muy prolijo contar aquí sus primeras andanzas como artista plástico que tuvo que compaginar con el trabajo y con el estudio como alumno libre. En 1988 obtiene su primer premio en el noveno Certamen Nacional de Pintura Café Marfil de Elche y realiza su primera exposición individual. Cinco años más tarde ya expone en la Montserrat Gallery de Nueva York, en la calle Broadway, donde volvería en 1995, pues, una obra suya representó a España en la ciudad de los rascacielos, en esta ocasión en la Goya Gallery, que al año siguiente le concede el premio en el segundo salón de verano Ciudad de Nueva York. Su obra va cambiando con el tiempo y de plasmar lugares pintorescos pasa a adentrarse en obras con cierto mensaje, en pinturas que llamen a la reflexión. Y se van sucediendo los galardones. Primer premio Caja Madrid en el 60 Salón de Otoño de Madrid, en cuya 63 edición ya fue primera medalla. En el 40 Salón Internacional de Artes Plásticas de Bessier logró la medalla de oro y los premios y exposiciones se van sucediendo. Brasil, Egipto, Italia, Francia, donde la revista L'Art de l'Aquarelle, que se publica en 32 países, le dedica, en 2013, diez de sus páginas a Saurín, bajo el título Encuentro con un virtuoso español. Antes, en 2006, ya conseguiría el Premio Extraordinario e Internacional Reina Sofía en el 63 Salón de Otoño de Madrid, concedido por un jurado que presidía Juan Manuel Bonet. Y Saurín, ahora lo veremos, es, a pesar de todo, un hombre modesto, discreto, nada engreído, amante intenso de su familia. Su mujer, sus hijos y su nieto están precisamente hoy aquí, arropándolo, acompañándolo. Él no sabe de marchantes ni de trapicheos comerciales, él no se vende, a él nunca le han regalado nada y va con su talento por delante, ofreciendo su obra en todos los lugares donde le pueden ser propicios y, desde luego, admirándose en muchos de estos espacios con lo que pinta Saurín. Miguel Valor, precisamente, desde hace tiempo, ha creído firmemente en Jesús Lozano Saurín y, en numerosas ocasiones, ha apostado y ha propiciado el que su obra pueda ser exhibida no solo en nuestro territorio, sino también allende en nuestras fronteras. Quiero incidir, finalmente, en el hecho de que hasta el mismísimo Cristóbal Toral, maestro mundial del realismo mágico al óleo y que también fue premio a una trayectoria aquí en el certamen Miradas, y al que tuve el honor de presentarle y con el que coincidimos en un anterior certamen, precisamente en esta misma sala de exposiciones de La Lonja, quedó admirado al comprobar que el hiperrealismo, el fotorrealismo, como lo queramos llamar, de Saurín, es a la acuarela. Él pinta todas estas obras que estamos viendo a la acuarela, donde nada se puede rectificar, donde el error te lleva a romper el papel y a volver a empezar. Esa es la maestría de un autodidacta total al que le fluyen sentimientos por doquier y algunas de cuyas obras hemos podido contemplar en la pantalla, donde se ha visto que él da trascendencia plástica a lo materialmente intrascendente y también sabe embelezar con paisajes de realidad tangible, ya sean aguas lacustres, ya sean paisajes nevados o incluso el misterio de Elche. Así que nuestra más cordial enhorabuena por este merecido galardón a Jesús Lozano Saurín. Y ahora, antes de que se le entregue el galardón, vamos a ver en la pantalla la obra que ha realizado es profeso para este certamen y para la recepción del premio de honor a la trayectoria profesional. Se llama Mirar desde la privacidad. Jesús Lozano Saurín ha pretendido en este magnífico cuadro, a la acuarela, insisto, evidenciar el sentido de la propiedad y el celo por nuestra privacidad, según sus propias palabras. En sus espacios ruinosos existe la verdad de lugares que fueron algo en su día y ahora sufren el abandono, el olvido, la muerte, que sin embargo Saurín resucita, dignifica y vuelve eternos a estos lugares en sus pinceles. En este caso se trata de la puerta de una vieja casa del término municipal de aspe, de madera forrada, con chapas unidas y claveteadas. Aquí hay ocho meses de concienzudo trabajo, de un oficio pictórico de paciente orfebre, donde nos asombra el tratamiento del óxido y los reflejos de la luz y el sol en sus claroscuros. El detalle minucioso del deterioro causado por el paso del tiempo y el hombre, con proporciones muy bien estudiadas. Y en un punto exacto, y estamos viendo todo el proceso de desarrollo de los ocho meses de esta obra, el ojo. Un ojo que a través de esa cerradura que abrió y cerró esperanzas y tristezas durante décadas, observa, analiza, escudriña y vigila al posible espectador curioso. Un ojo que es el del propio artista, el de Jesús, que de esta manera certifica aún más la autoría de esta original acuarela, que nos deleita con su contemplación, nos asombra con su depurada técnica y nos hace pensar con su trasfondo enigmático. Pues no hay que olvidar que detrás de ese ojo hay una persona, pero que esa puerta, esa puerta vieja, está cerrada, está encadenada por fuera. Gracias, Saurín, por esta obra. Gracias también, Jesús, por toda tu trayectoria, por tu amistad y por tanto como enalteces a la pintura de nuestra provincia, jumillano de nacimiento y licitano de residencia, así como también enhorabuena por este nuevo galardón que recibes con tantísimo merecimiento. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín. El Corte Inglés de Alicante, empresa conocida por todos, cuyo objetivo prioritario es la calidad, la excelencia y la satisfacción de sus clientes, es entidad fiel colaboradora de la Fundación Jorge Alío en muchos ámbitos desde su establecimiento en esta ciudad de Alicante y patrocina el premio de honor del certamen Miradas por tercera vez consecutiva. El premio, valorado en 4.000 euros, representa de manera simbólica este reconocimiento a este gran artista. Entregan el reconocimiento y premio el profesor Jorge Alío, catedrático de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández, presidente honorífico de la Fundación y fundador del certamen Miradas, así como don Juan Cabello, subdirector del Corte Inglés de Alicante. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería decir unas palabras porque no es frecuente tener a una persona como Jesús entre nosotros, a un nota de acta, a un virtuoso y a un artista que yo creo que hay que calificarlo como de los más importantes que ha producido este país en esta generación. Jesús es un nota de acta milagroso, lo digo porque conociendo el mundo del arte es raro encontrar a una persona que con los talentos y las calidades que produce no tenga maestro, que no haya tenido trayectoria educativa, se ha formado a sí mismo, lo cual habla del inmenso talento que él tiene personal. Es un artista natural, es un valor espontáneo, es un producto de la naturaleza y ciertamente que es alguien que se ha reconocido, y lo es ya, pero lo será más en el futuro, como uno de los grandes talentos artísticos de España y no solamente de Alicante y de la Conea Valenciana y Murciana, de paso. Así que quiero darte las gracias por este obsequio que has hecho en la Fundación, con tu figura y con tu cuadro, por el tiempo que has dedicado a ello, porque esto es parte de tu vida, es tanto el tiempo y tanta la dedicación, tanto la minuciosidad y el análisis que hace de las obras que va a hacer y al final en su ejecución, que ciertamente tiene una pieza como la que otorga a la Fundación Jorge Alió, que ciertamente es tener una parte de la vida de Jesús Saurio. Muchas gracias, de verdad, y un abrazo y gracias por todo. Si quiere intervenir el artista, por favor, unas palabras. Buenos días a todos. Joaquín, muchas gracias por tu semblanza. La verdad es que me ha dejado sin palabras. Y encima yo no soy muy ducho hablar en público. Por eso me lo he traído escrito. Señora presidenta de la Fundación Jorge Alió, para la Fundación de la Ceguera, miembros de la Fundación, autoridades, señoras, señores, queridos amigos, les ruego disculpe mi falta de experiencia para hablar en público. Sé que hay una palabra que bastaría para lo que tengo que decir hoy aquí, y es gracias. Pero pensando que no debería ser tan expuesto, me he permitido redactar este escrito que paso a leerles. Está orientado básicamente a agradecer con toda humildad el premio que la Fundación me ha otorgado. Señora presidenta, La concesión de este galardón me alegra al tiempo que me honra y me llena de gratitud. Y esta es aún más profunda por la aventura que supone la distinción. Es verdad que todas las personas, si cabe con mayor razón todo artista, desea que se le reconozca lo que es, lo que hace, lo que quiere ser y hacer. Yo también lo deseo. Pero al recibir la carta en la que me daban traslado de la decisión de la Fundación de concederme el galardón a la mayor trayectoria profesional y artística, me fue imposible no sentir a un tiempo alegría e inquietud. Alegría por haberme considerado como uno de los grandes referentes del realismo contemporáneo español e inquietud ante el reto que tenía por delante, así como por la incertidumbre que supone realizar una obra con cierto enfoque, pero ciñéndola dentro de mi trayectoria temática. Y, por supuesto, esta debería estar a la altura del premio y de las obras de cuantos significativos artistas me han precedido. Creo que no es raro sentir cierta preocupación. No obstante, soy un hombre afortunadamente rico en dudas e inseguridades, precursoras necesarias para superar retos, casi habituado a vivir en la soledad del taller e inmerso en el trabajo, como si no podría recibir tal comunicado sin cierto desasosiego. Pues con dicho galardón, una de mis obras va a formar parte de la Penacoteca de la Fundación, junto a la de otros artistas tan insignes como Sierra Barceló, Polín Laporta, Félix Rebello de Toro, Luis Feito, Cristóbal Toral o Josep Puig Martín. Permítanme que les diga que en este premio ha supuesto un desafío para mí, un reto artístico de los que creo necesarios para sentir y acrecentar la pasión por lo que hago. No obstante, tengo que decir que cada obra supone un reto, pues no podría ser de otra forma, si se aspira, como yo lo hago, a pintar al mejor nivel. Por ello, procuro en cada una conseguir algo que está más allá de mi alcance. Convendrán conmigo que para pintar un buen cuadro se precisa de oficio, pero en una obra de arte este no basta, ya que no hablamos del trabajo de un artesano. Es preciso poner algo más hondo e invisible, el pensamiento, el intelecto. Si no fuera así, todas las pintudas serían obras de arte y sus hacedores artistas. Solo me resta que decir que entiendo que un pintor debe buscar la forma de expresar con su arte lo que tiene que decir en vez de escribirlo o hablarlo. Sin embargo, en ciertas ocasiones, como puede ser esta, considero imprescindible que sea el oído y que por medio de la palabra se haga eco del sentir. Para concluir, y una vez extractados ciertos aspectos y liberados al destacar la magnitud de la distinción que acabáis de otorgarme, señalo que deseo recibirla como homenaje a mis padres, a mi familia, que no ha recibido privilegio alguno y se han soportado y soporta mis inseguridades. Su paciencia y su amor me alientan. Por ello, les digo, vuestra implicación nunca ha sido en vano y deseo de corazón, públicamente, aquí, ante todos ustedes, darles las gracias y brindarles este premio. Va por vosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Y en este caso, porque la ocasión lo merece, lo que vamos a hacer es poner el broche de oro a este último premio mostrándoles un vídeo de la actividad, aunque ya lo hemos dicho tanto María como yo, sobradamente conocida del patrocinador, el Corte Inglés. Queremos de este modo volver a darles las gracias por esta colaboración tan importante y tan fiel y aquí les ponemos, les dejamos con este vídeo del Corte Inglés en imágenes. Gracias. Gracias. Les pido un aplauso para esta entidad colaboradora. Muy bien, y con este último premio damos paso al final del acto con la inauguración oficial de la exposición y premios de la novena edición del Certamen Nacional Miradas y sexta edición del Certamen Internacional Miradas de Hispanoamérica. Por tanto, cedemos la palabra y la clausura de este acto al concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, don Miguel Valor, en representación de nuestra querida alcaldesa, Sonia Castedo, que, como saben, no ha podido estar hoy con nosotros por razón de su reciente maternidad. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Bevemente. Buenos días. Creo que ha sido una jornada extensa en pro de la cultura alicantina. Nos reúne un encuentro cultural, un auténtico acontecimiento expositivo con el sello de la Fundación Jorge Alió, un modelo a seguir. Desde el Ayuntamiento y la Diputación, subrayamos los patrocinios de actividades culturales que despliega la Fundación Jorge Alió, lo que demuestra su gran sensibilidad. El Certamen de Pinturas Miradas llama la atención de artistas de los puntos más diversos. Abrimos una exposición colectiva que creo que es interesantísima. Queremos felicitar aquí a la Fundación, por supuesto, por la labor que hace durante todo el año y especialmente hoy en esta exposición. Y, por otra parte, también a todos los premiados. En nombre de la alcaldesa y del Ayuntamiento de Alicante, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Antes de finalizar, escuchamos de nuevo al Grupo Esquerso, que nos regalará una pieza musical de cierre del acto. Pero no se marchen los premiados, ni los patrocinadores, ni los miembros del jurado, ya que antes de terminar realizaremos las tradicionales fotos de familia. Escuchamos ya y les damos un fuerte aplauso al Grupo Esquerso. ¡Gracias! Amén. 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 inaugurada esta magnífica exposición. Pueden pasar a recoger sus catálogos también. Y, por último, darles las gracias a todos por compartir con nosotros este evento cultural tan importante para la Fundación, sus fines y creemos que también para nuestra ciudad de Alicante. Espero verles a todos de nuevo en 2016, año en el que se cumplirá el décimo aniversario del certamen Miradas. Invitamos, como les decía, a todos los asistentes a contemplar la exposición y también a disfrutar del cóctel ofrecido por Torre de Reixes. Lo dicho, gracias y hasta pronto. ¿Qué significa para la Fundación este tipo de exposición para Alicante? La Fundación que lleva mi nombre es una fundación médica que intenta desarrollar el espíritu humanístico médico más allá de la práctica profesional médica. Y ahí es donde hace el certamen Miradas. El certamen Miradas busca generar una plataforma de encuentro entre la sociedad y la oftalmología a través del arte. El arte como expresión de la mirada, el arte como expresión de la ceguera, de la preocupación que tiene el paciente que está perdiendo vista o de la alegría que la ha recuperado. Los artistas han entendido desde su sensibilidad este mensaje y desde ya 13 ediciones han ido cultivando y apoyando este mensaje con obras que son magníficas y en este momento constituyen una colección de más de 100 cuadros, de los cuales 35 son los premiados y que circulan a lo largo del territorio nacional en exposiciones de intender antes, donde se hace una muestra siempre que atrae la atención de la sociedad a la oftalmología a través del arte, pero ciertamente que se cumpla la finalidad fundacional y el espíritu con el que se crea. El objetivo principal del certamen es poder expresar a través de las obras los artistas esa importancia de la visión y la prevención de la ceguera. Es un objetivo que siempre se ha perseguido desde los inicios en el año 1998 y como objetivo principal de nuestra fundación, pues es lo que siempre llevamos a cabo en todas las actividades que organizamos culturales. En cuanto a los premiados, ¿qué criterios se han seguido? Pues bueno, ha habido unos miembros del jurado muy variados, puesto que han sido tanto a nivel local como provincial, como de la comunidad autónoma y a nivel nacional. Entonces, bueno, el criterio que se ha seguido siempre en base a los principios del certamen, aceptando todas las bases, con el objetivo de la visión y la mirada, siempre como tema principal, por lo que es un certamen único que no se hace ninguno igual y entonces los miembros del jurado tienen lógicamente que aceptar esas bases y saber si realmente esas obras transmiten esa percepción visual, esa prevención de la ceguera, esa visión, esa mirada y que realmente transmitan al espectador lo que el objetivo del certamen persigue. Entonces ha sido muy difícil, la verdad, porque han sido 125 obras las que se han presentado este año y hemos podido seleccionar y premar 31 obras que están aquí expuestas en la lonja. Una vez que me comunicaron de que me habían otorgado el premio, habían pensado en mí para darme el premio a la mejor trayectoria profesional y artística, pues tenía que plantearme la idea de localizar un tema que fuese relacionado con la mirada. Y bueno, encontré en una casa abandonada cerca de Aspe, pues una puerta que estaba forrada de chapa, que es lo que vemos, y bueno, pues a través de una fotografía, trozos de chapa que me he traído al estudio y demás, pues he ido confeccionando la obra, primero un dibujo, poco a poco un proceso muy lento y tal, hasta llegar a la obra que vemos. He querido situar que sean las proporciones del cuadro próximos a la formación áurea, en colocación de las chapas, no estaban así exactamente, le doy las modifique un poco, y lo que sí está es el centro de la pupila del ojo en el punto exacto de la sección dorada. Es un honor recibir un premio de esta categoría cuando además lo tienen pues personas tan ilustres como las que hemos nombrado antes, de Luis Feito, Rebello de Toro, Cristóbal Toral, o esta serie de personas, no quiero olvidar ninguno, pero bueno, son tres personas de todo el mundo conocido, y bueno, el estar ahí, bueno, la verdad es que es un honor.